Oración de la mañana de hoy jueves 24 de agosto del año 2023, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada mañana, Dios bendito, elevo hacia ti mi oración y te ofrezco mi vida. Te entrego todo lo que soy y todo lo que poseo. Te agradezco por tu constante vigilancia en mi camino y por enseñarme a perseverar en las dificultades. Te pido fortaleza y aliento, pues reconozco que solo no soy capaz. Mi alegría y mi sostén están en ti. Anhelo ser enteramente tuyo. Toma posesión de cada latido de mi corazón. Que cada respiración sea una bendición, una glorificación y una adoración en espíritu y verdad. Soy afortunado por ser elegido por ti para vivir y compartir la vida con quienes me rodean. Tú me conoces profundamente y sabes lo que necesito. Guíame hacia las decisiones correctas y permíteme hallar la luz en medio de las tormentas. No imploro soluciones a los problemas, sino valentía y claridad para afrontar las dificultades. Dame la capacidad de mantenerme firme en la lucha, confiando en que tu amor me sostiene y bendice. No deseo defraudarte con mis acciones, ni contradecir tu voluntad. Concédeme la fuerza para conquistar la felicidad y la plenitud que busco. Te agradezco por tus bendiciones y por los días difíciles donde tu espíritu me renueva. Confío en que este día será de bendición y que me ayudarás a superar los obstáculos para proclamarte como mi rey. Tu gracia salvadora me fortalece contra los ataques del enemigo. Anhelo que mis oídos estén atentos a tu voz y deseo cumplir generosamente las misiones que me tienes destinadas. Impúlsame, como Jesucristo, a dar de mí por el bien de otros. Que viva guiado por tu Espíritu. Que mis acciones sean conforme a tu voluntad. Permíteme sentir el dolor de mis hermanos y brindarles ayuda. Mi esperanza está en ti. Confío en que me guiarás por senderos seguros. Te entrego mi vida a ti con la certeza de que siempre buscas mi bienestar. Salgo a enfrentar este nuevo día en tu nombre. Y con tu alegría, bendito seas por siempre. Te agradezco mi Dios. Por cada situación en este día, ya sea buena o mala. Pues en todo encuentro aprendizaje para mi vida. Gracias, Padre amado, por tu misericordia. Y por inundar mi vida con bendiciones cada día. Amén. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Romanos 1, versículo 17 Dios, en tu amor descubro la belleza y la maravilla de la creación. Amado Señor, que bello sentir tu presencia cada día, en cada despertar, en cada respiro, Señor. Señor, te agradecemos por ser siempre nuestra compañía. Por ser siempre un estímulo para vivir. Te pedimos perdón humildemente por todas las fallas que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por traernos tantas bendiciones en esta vida. Por tenernos y darnos un hogar, una familia a quien amar y que nos ama. Por tener cosas materiales. Te pedimos, bendito Padre, si es tu voluntad, que este día nos curas y nos protejas con tu sagrado amanto. Para que sea un día lleno de bendiciones, de salud, de buenas noticias. Todo esto, te lo pedimos en el sagrado nombre, de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si te ha gustado esta oración, mi querido hermano y hermana en Cristo, me ayuda mucho y me bendices. Si la compartes, le das una manita arriba y me dejas un comentario escribiendo. Yo y mi familia, estamos protegidos por la sangre de Jesucristo. Mi nombre es Antonio A, y esto es oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias. 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 Gracias.